Muy bien, estamos de vuelta aquí en Pauta Abierta a través de TVU Cetera Ucrania, el canal de televisión de la Universidad Católica de Temuco, desde el corazón de la región de la Ucrania para todo el sur de Chile, desde Talca y hasta Coyhaique a través de la Señal 61 en Tel Sur, y para el gran Temuco y para las casas en la Señal 50, canal abierto, full HD. Como lo habíamos anunciado, estamos con el doctor Marcelo Andía. Bienvenido doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por invitarme. Contarles un poquito que el doctor Marcelo Andía no solamente es médico, también es ingeniero civil, médico cirujano, director alterno del Instituto Milenio en Ingeniería e Inteligencia Artificial para la Salud. Un nombre grande, complejo, pero además que mezcla, como conversábamos fuera de micrófono hace unos minutos, la medicina con la ingeniería, una mezcla, no imposible, pero bien poco común, doctor, ¿no? Así es, pues muchas gracias por la invitación. Sí, en el fondo son dos áreas que parecen muy distintas, pero la ciencia es una sola finalmente, y nosotros la hemos ido dividiendo en la historia química, biología molecular, etc. Pero es una sola que parte con el método científico, y cuando ponemos al ser humano al centro, lo llamamos medicina. Y la idea es cómo podemos aprovechar todos los desarrollos tecnológicos, los desarrollos matemáticos, para mejorar el diagnóstico, la prevención y el seguimiento de las enfermedades humanas. Oiga, ¿cómo surge esto en líneas bien generales? Un ingeniero civil dedicado a la minería, que de pronto toma un camino por la medicina y hace esta fusión virtuosa, podríamos decir, porque va combinando distintos aspectos de la ciencia para hoy día ir solidificando también esto y compartiendo el conocimiento. ¿Cómo, en líneas bien generales, cómo surge este trazado, doctor? Hoy en día quizás, muchas personas lo han visto, pero ya empezaron a surgir carreras como la ingeniería biomédica. Ese nombre de ingeniería biomédica en Chile partió recién ahora, en los años 2010 empezamos con esta temática. Yo soy un poco más viejo, entonces yo en los 90, cuando yo estudié ingeniería, era algo que todavía no existía. Y yo tuve la suerte de viajar por el Chile y ahí conocer este lugar donde se estaba fusionando. ¿Pensando en qué? Pensando en que habían desarrollos tecnológicos muy avanzados y que a veces uno tenía que adaptarnos a la medicina, adaptarnos a una pregunta. Entonces, teníamos que tener un profesional que fuera capaz de conocer los dos lenguajes. En medicina ser un lenguaje particular, en ingeniería se habla otro. Entonces, a veces estos dos individuos no conversan entre sí. Y ese es el peor escenario. Entonces, ¿quién hacía estos puentes para hacer eso? Entonces, yo tuve la suerte de tener esa ventaja, de tener estos dos conocimientos, y nos ha permitido ir aglutinando trabajos de médicos clínicos, de enfermeras, kinesiólogos, y sumarlo con matemáticos, físicos, ingenieros, nuevamente con un foco, que es mejorar la salud de las personas. Y cuéntenos un poquito más acerca del trabajo que desarrollan justamente en el Instituto Milenio, porque aquí es donde ocurre la magia. Exactamente. Este Instituto Milenio en particular son estos proyectos que entrega la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Son proyectos de largo plazo, de 10 años plazo. Y el objetivo es proponerse una meta, un cambio para Chile. Y nuestro objetivo es, la salud está bajo mucha presión. La población envejece, las enfermedades crónicas se hacen cada vez más prevalentes. La inversión en salud se dispara, y aún así no podemos llegar a toda la población. Hay una gran disparidad de acceso a tecnología para el diagnóstico en nuestro país, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Entonces, ¿cómo podemos incorporar inteligencia artificial para facilitar estos diagnósticos, para hacer que la salud sea más accesible a todas las personas? El mejor ejemplo probablemente lo vimos durante la pandemia, con la telemedicina, por ejemplo. Que pudimos a poblaciones más aisladas, ponerlas en contacto con un especialista que de otras circunstancias le ha sido casi imposible. Pero ahora, ¿cómo podemos mejorar eso? Podemos usar un celular, por ejemplo, para transmitir video o una imagen de mi piel para que alguien me haga un diagnóstico a distancia. Podemos tener a todos los pacientes monitorizados en una UCI, en un hospital a lo mejor rural, o en una cama en un hospital rural, y esa información irla trasladando a un sistema que vaya apoyando a ese equipo médico para tomar decisiones. Podemos a lo mejor tener un equipo que haga diagnósticos médicos de bajo costo, pero que a lo mejor no logre imágenes tan buenas. Pero que igual con inteligencia artificial podemos hacer el diagnóstico. Y eso permitiría ampliar muchísimo la cobertura de nuestra salud. Entonces, el plan nuestro es cómo estas tecnologías que se están desarrollando en el mundo, cómo las adaptamos, las traemos a Chile, y cómo desde Chile somos líderes de Latinoamérica para la incorporación de esta herramienta. Hoy día la tecnología que ha bajado mucho de precio versus, no sé, hace 10 o 15 años, lo que hace 10 años valía 1000 dólares, hoy día valdrá 50, ¿no? Así es. Hoy día tenemos estos smartwatches, los relojes inteligentes, que no son privativos para nadie, lo puede comprar en AliExpress, y efectivamente por 20 dólares va a tener un monitor en su mano que me imagino que todos estos elementos, no vamos por el teléfono celular ni hablar de esto, todo permite que estas conexiones, estos distintos elementos tecnológicos que sin inteligencia detrás o sin ningún buen uso, se pierden, ¿cierto? Hoy día somos los grandes generadores de datos. Generamos datos a cada rato, cada vez que usted compra algo con su tarjeta de crédito, o sea, su tarjeta de débito, cada vez que usted se mide la presión, cada vez que con el celular está caminando, pero eso no lo usamos. Había un gran maestro de la medicina interna que siempre decía, usted cuando se enfrenta a un paciente, en esos 15 minutos de la consulta, usted tiene que tratar de entender lo que le ha pasado al paciente en los últimos 6 meses. Es imposible. A lo mejor usted le puede medir la presión, le puede medir la temperatura, pero le están midiendo la presión y temperatura de ahora, y no del promedio de los últimos 7 meses. Entonces, ¿cómo? Bueno, ¿qué pasa si ahora le pudiéramos conectar este celular o este teléfono móvil a una gran base de datos? Y podemos estar extrayendo continuamente información del paciente. O pedirle al paciente que una vez al día le habla al celular. Y ese video lo podemos capturar, lo podemos analizar, y a lo mejor nos podemos anticipar al diagnóstico a pacientes que están empezando a tener los primeros síntomas de Alzheimer, los primeros síntomas de Parkinson, mucho más antes que cuando ya el paciente tiene un temblor que ya es evidente, que todo el mundo dice, anda el neurólogo que tiene Parkinson. A lo mejor lo podríamos diagnosticar antes usando esta herramienta. Ahí juega un rol clave la inteligencia artificial. Y en este sentido, porque para muchos la inteligencia artificial aún parece lejana, es como un elemento muy ajeno, pero, no sé, algunos dicen, la inteligencia artificial ya te domina hoy día. Cuando tú haces este movimiento, es la inteligencia artificial que ha estudiado que este es el movimiento que te va a generar más adicción, etc. Pero esto es usado para el bien, no para la... Absolutamente. No, son herramientas. Exactamente. Son herramientas. Como un celular puede ser muy bien llamado, pero también tenemos muchos niños adictos a los celulares. Y eso no lo hace que el celular per se sea malo, sino que tenemos que ser capaces de... Y por lo menos, la inteligencia artificial en salud en particular tiene muchos, muchos desafíos. Yo al menos visualizo que le podemos comentar acá tres desafíos que son súper importantes. El primer gran, gran, gran desafío es que todos los modelos de inteligencia artificial necesitan ser entrenados para poder dar respuesta. O sea, que cuando tú te metes a Netflix y Netflix te sugiere una película, es porque se entrenó en una base de datos que sea de que personas de tu edad, de tu sexo, de tu región, ven esta película. El problema es que hoy día en salud las bases de datos que estamos usando son europeas, son norteamericanas. Latinoamérica y Chile no están en esas bases de datos. Por lo tanto, nuestras necesidades, nuestro fenotipo no está en los modelos de entrenamiento que nos podrían venir a vender Google, qué sé yo, Facebook como una gran solución a la salud. Nosotros no estamos en esa base. No estamos en la idiosincrasia de la inteligencia artificial. Absolutamente. O sea, ahí hay un problema serio, el primer problema. El segundo problema es, por supuesto, que es un canto de sirena. O sea, si tú te dicen, oye, mira, esta herramienta de inteligencia artificial, tú te tomas una foto y te dice si tienes cáncer, suena tan atractivo, tan que yo me quiero subir inmediatamente a ese carro y probablemente empezar a tomar muy malas decisiones como las hemos tomado en el pasado con múltiples fármacos, con múltiples cosas que parecían muy atractivas, pero finalmente terminaron de ser muy dañinas. Entonces, tenemos que ser capaces de tener una visión crítica respecto al modelo que me quieren ofrecer. Y el tercero es finalmente cómo nosotros logramos que la comunidad, la sociedad médica, empiece a tomar estas herramientas también usando criterios éticos. porque tampoco podemos llegar y subir todas las bases de datos a estas redes porque, ¿qué pasa en esas bases de datos? Finalmente, la toma, la compañía seguro, la toma a un hospital y me empiece a hacer publicidad dirigida a mi enfermedad. O sea, hay un tema de privacidad que es muy relevante que tenemos que garantizar en estos modelos. Entonces, hay múltiples desafíos, pero siendo optimista, digamos, el futuro es esplendoroso. O sea, vamos a tener una herramienta que puede cambiar nuestra vida y puede hacernos que vivamos más y mejor, quizás con mucho menos inversión de la que estamos gastando hoy en día en salud. Y en ese escenario, poniéndonos en esta proyección que, por ejemplo, el instituto plantea que son estos proyectos a 10 años, ¿cómo lo visualiza usted? De aquí a 10 años más la inteligencia artificial que ya, no sé, en los últimos 5 años vivía en WhatsApp, ya está instalado y en redes sociales, etcétera, y creo que probablemente un porcentaje muy menor de la población lo está usando. No conozco datos, pero me imagino, ¿cómo lo visualiza a 10 años con este crecimiento además que es tan exponencial de la ciencia? Esto es la ciencia ficción, digamos, porque... por supuesto, especulamos. Es una especulación. Pero, por ejemplo, hoy en día, nuevamente, todavía no está demostrado en la medicina, tenemos hartas etapas que tienen que cumplir todas las nuevas herramientas diagnósticas o terapéuticas, tienen que cumplir un montón de etapas bien rigurosas antes de ser aprobadas clínicamente. pero tú hoy en día abres ChatGPT, le muestras una radiografía de tórax y ChatGPT te la va a describir y te va a decir si está sana o está normal. Todavía eso no es válido, insisto, no le crea todavía porque eso no está validado, pero es un potencial súper grande. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor, yo creo personalmente que en los próximos 5 años vamos a tener consejeros de salud de Chatbox, o sea que van a hacer un ChatGPT equivalente en que a lo mejor yo voy a llamar a las 3 de la mañana, mi guagua tiene tos, a ver, escúchame la tos, no, no se preocupe, eso no es nada que es en la casa o va a escucharla tos y te va a decir vayas a la urgencia. O sea, vamos a tener ese consejero yo creo que en el corto plazo súper habilitado hoy en día. Vamos a tener muchas más aplicaciones en nuestro celular que nos va a permitir a lo mejor ponerla mientras duermo y me va a detectar si ronco o no ronco, si tengo apnea y me va a sugerir diagnóstico, me va a sugerir al médico. O sea, yo creo que vamos a estar rodeados de ese ecosistema con los riesgos que eso conlleva, con los riesgos de sobrediagnóstico de patologías que probablemente no son relevantes, pero yo creo que vamos avanzando muy rápidamente a eso y donde yo espero que sí entremos muy rápidamente es en la gestión hospitalaria. Hoy día todos saben los grandes temas que tenemos de financiamiento de nuestros hospitales públicos, la crisis de la ISAP, etcétera, porque no hay una buena gestión de las camas, no hay una buena gestión de los pabellones y yo creo que ahí la inteligencia artificial no se va a meter en diagnósticos médicos pero se va a meter ahí donde nos duele que es donde se gasta mucho a optimizar todos esos procesos. A optimizar el Excel guardando las cosas. Absolutamente, absolutamente, a eso, a optimizar ese Excel que hoy día es una persona a mano asignando los pabellones y si tú entras a una red lo vas a poder asignar de mucha mejor forma, priorizar de mucha mejor forma, no tener que hay un humano ahí que puede meter a un vecino, un amigo, qué sé o no, sino que todo con las guías clínicas que correspondan, yo creo que eso va, yo creo personalmente que lo hemos visto en otra industria que con el mismo presupuesto tú vas a aumentar un 50% tu capacidad de cobertura solo porque optimizas tu proceso de interés. y en este aspecto y llevándolo al tema ético que usted también planteaba al comienzo de la conversación que tiene que ver con que hoy día el acceso a la información sobre estimula al paciente que hoy día cree, además le cree todo, no sé si le cree todo, pero mucha gente cree, lo primero que le aparece en Google, eso es, estoy muriendo, estoy desahuciado porque el médico no me mandó a hacer 40.000 exámenes y yo en realidad, además esto de somatizar, lo veo muy, ya se empezó a decaer, a decaer y muy lejos de eso. ¿Cómo éticamente, doctor, además se trabaja en esta lógica en la formación de nuevas generaciones de médicos para, no sé, convivir en este ecosistema que usted plantea y que creemos también que en 5 o 10 años más va a tener, además, una proyección mucho más al detalle y más acabada, pero este desafío permanente de que el factor humano es clave. Así es, literacía, esa es la palabra. No sé, no insisto, yo soy más viejo. Entonces, en mi generación la televisión cambió todo. Si alguien veía algo en la televisión era verdad absoluta. Yo lo vi en televisión y por lo tanto es verdad absoluta. Después vino la revolución de internet. Si Google me lo dijo es verdad absoluta. Y ahora, por supuesto, si me lo dice el GMP ya es una verdad divina. Entonces, tenemos que primero aumentar la literacía de las personas, tenemos que volver a entrenarnos a nosotros mismos y estos cambios culturales, tecnológicos tienen que ir acompañados de campañas de difusión, campañas de educación a mí me gusta mucho el modelo británico y en el modelo británico ellos, por ejemplo, el Ministerio de Salud Británico se llama el NHS, ellos tienen una página web donde si tú tienes una duda porque leíste algo en ChatGPT o en Google, tú puedes preguntar y ellos te confirman si eso es verdad o no. O sea, tú tienes de alguna manera un referente que te valida si lo que tú leíste es verdad o no. Entonces ellos, por ejemplo, todas las noticias que salen titular de un diario, ellos le aterrizan en salud que se encontró la cura al Alzheimer, ellos dicen, mira, no, lo que ese paper encontró es que en una célula si uno la trata de esta manera, esto potencialmente pudiera ser, pero no vayas corriendo ahora al médico a pedir el remedio porque eso se va a demorar cinco días años en llegar. Te fijas, vamos a necesitar alguna manera de ir educando a nuestra población pero también ir resolviendo esas dudas que van a ir surgiendo continuamente. Y en esa lógica de formación, no formativa para la comunidad, para la población en general, hay un actor clave intermedio son las nuevas generaciones de médicos que entiendo además son los llamados a responder y adaptarse a estas nuevas tecnologías. Usted justamente viene a la Universidad Católica de Temuco a dictar una charla, una clase magistral no muy esperada por la comunidad que se llama Desafíos y Oportunidades de Inteligencia Artificial en Ciencias de la Salud. Que es básicamente lo que estamos conversando hoy día, ¿no? Así es, el título es grande. No, de todas maneras, o sea, a ver, tenemos que incorporar a mi juicio al menos esta literacidad de Inteligencia Artificial en los currículum de todas las carreras. Para mí, un profesor tiene que saber Inteligencia Artificial porque sus estudiantes van a empezar a resolver las tareas con Inteligencia Artificial. Si yo como profesor no sé manejar eso, probablemente voy a perder el control de mi clase. Los médicos, las enfermeras, los que no son los buenos tienen que usarlo porque ahí va a estar en la información. Pero lo que tenemos que hacer, no es que todos seamos expertos en Inteligencia Artificial porque si no vamos a estar 40 dentro de la universidad, sino que el objetivo es que yo tenga la capacidad crítica. Cuando yo vea un artículo que dice que este modelo de Inteligencia Artificial predice tal patología o predice tal diagnóstico, bueno, entender qué modelo hay atrás, qué datos se utilizaron, cuál fue la calidad de los análisis que se hicieron para poder decir eso sí es aplicable a mi paciente o no es aplicable a mi paciente. Esa capacidad crítica es la que estamos desarrollando en nuestro profesional y en la población de Inteligencia Artificial. Esa capacidad de discernir, ese factor humano, esa pequeña sensibilidad que hace la diferencia con la máquina, con el computador. Absolutamente. Un poquito de la mano con las fake news, por ejemplo. Uno mira algo y dice esto es mentira, pero hay gente que todavía se lo cree, hay gente que todavía lee que aparece don Francisco diciendo mándeme mil pesos y te voy a volver a un millón y se lo mandan. Entonces no, entiendan. Entonces tenemos que ir avanzando muy rápidamente en eso, primero con nuestros profesores de la salud y después con la población que es un desafío bien grande, pero tenemos que incorporar estos nuevos conceptos en nuestros currículos. Y redondeando este tema, doctor, ¿cómo lo visualiza usted en la suma y la resta? Porque usted trabaja en este ámbito, ha sido pionero también en el trabajo en Chile de lo que se está haciendo en Medicina e Inteligencia Artificial. Entiendo que debe ser la suma y resta auspiciosa, pero ¿cuál es su opinión al respecto? A mí me gusta compararlo con un ejemplo. Wilhelm Renge, en 1895, Wilhelm Renge hizo la primera radiografía. Mire, no voy a hacer que sé porque no tenía idea. Wilhelm Renge, él le pidió a su esposa, Ana Berta, que pusiera la mano en una máquina que él diseñó basado en los experimentos de Medicuri y fue capaz de en una placa fotográfica revelar la mano, los huesos de su mano. Y él inventa la primera máquina. De hecho, Wilhelm Renge es el que se gana el primer premio Nobel de la historia de la humanidad. Es Wilhelm Renge por la invención de los rayos X inhumanos. Cambió la medicina. imagínate, de la noche a la mañana, nosotros médicos que le tocamos la guatita al paciente, tratamos... De repente, podemos verlo por dentro. Nos cambió la forma de hacer medicina. Pero a los 10 años de usar la máquina de Wilhelm Renge, nadie sabía los riesgos de los rayos X. Y empezaron a aparecer pacientes quemados, pacientes que le hacían radiografías de la cabeza y quedaban ciegos. Y después, ahí recién se dieron cuenta de que no, esta cosa parece que era peligrosa y se generó norma, estrategia. Y hoy día no podríamos vivir sin los rayos X. Hoy día no podríamos hacer ningún hospital. Es un desce. Desde ahí partimos. Entonces, ¿qué te quiero decir? Probablemente con la inteligencia artificial nos va a pasar lo mismo. Es un cambio que nos va a deslumbrar. Probablemente nos vamos a equivocar en el camino. Pero si lo hacemos bien como humanidad, esta revolución va a ser tanto más grande que la revolución que hizo Wilhelm Renge con la invención de los rayos X. beneficios, pero tenemos que educarnos para no dejarnos embolinar con las tan novedades, estos tremendos cambios, sino que ser capaz de tener esta capacidad crítica y ir adoptando aquello que se adapta a nuestra población y a nuestra realidad. Y por eso tenemos que subirnos todo a este carro. No hay que esperar que el carro se vaya porque si no, vamos a quedar muy atrasados. Y el llamado también a no confiarse hoy día de todo lo que aparezca en las redes sociales, en internet, porque los desafíos también van de la mano con la formación, como usted decía, con profesionales como usted y las generaciones que está formando para que sea un trabajo mancomunado. Yo me imagino que en 10 años más tampoco la inteligencia artificial va a resolverlo todo, sino que siempre va a haber un profesional capacitado apoyando esta gestión. Absolutamente. La inteligencia artificial necesita abastecerse de datos y somos los humanos los que generamos los datos y somos los humanos los que le hacemos las preguntas. Por lo tanto, si nosotros entendemos lo que estamos haciendo y hacemos un trabajo colaborativo como sociedad, solo podemos sacar un provecho de esta nueva tecnología. doctor, se nos va el tiempo volando agradecerle la conversación muy grata, desearle mucho éxito en toda la gestión porque el beneficio del trabajo que usted hace como profesional también es beneficio para toda la sociedad. Muchas gracias y dejarlo todo invitado. Si tienen tiempo de mirar las redes sociales o mirar las páginas web, nosotros tenemos como Instituto Milenio iHealth y Health. Ahí pueden ver, tenemos siempre cursos, tenemos videos, tenemos charlas para personal médico, público general sobre inteligencia artificializada. Muy interesante, saber no ocupa espacio así que la invitación está hecha. Doctor Marcelo Andía, ingeniero civil, médico cirujano que estuvo hoy día con nosotros conversando aquí en TVC de Arotanía. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Nosotros nos vamos al corte y seguimos aquí en Pauta Abierta a través de TVC de Arotanía. ¡Gracias!